Con motivo de los 15 años de la Declaratoria de Obra Maestra del Patrimonio Cultural, Oral e Inmaterial de la Humanidad a la Festividad Indígena, dedicada a los muertos en México por la UNESCO, se montará una ofrenda, una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura mexicana en el Día de Muertos, que engalanará el vestíbulo de la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París. Se buscará mostrar la riqueza cultural de esa tradición mexicana. Es una ofrenda tradicional y con elementos representativos de México. Cuenta con tres niveles en los que se representan los planos subterráneo, terrenal y aéreo. Se explica al público el significado de esta manifestación cultural y ritual, así como la importancia y representación que tiene en nuestro país. Los visitantes podrán apreciar los colores, aromas, elementos y rituales contenidos en el último viaje. La ofrenda es un homenaje a Sergio Pitol, escritor, traductor y diplomático mexicano recientemente fallecido, quien durante los años 70 se desempeñó como agregado cultural de la Embajada de México en París por parte del Servicio Exterior Mexicano. En el altar destacan los elementos característicos de estas ofrendas mexicanas, como el copal, incienso, velas, frutas cítricas, zempasúchil de papel y flores naturales del lugar, como crisantemos, sal, agua, pan de muerto, tamales, atole, frijoles y arroz con mole que se prepararon en la capital parisina. También llegaron hasta la capital parisina dulces y coloridos alfeñiques, calaveritas de azúcar, jarritos y platos de barro elaborados en Puebla, además de juguetes populares provenientes de Guanajuato. Se colocó un petate, elemento muy importante para el pueblo indígena, pues las celebraciones a los muertos estaban asociadas con el fin del ciclo agrícola y el renacer de uno nuevo. Cuando alguien moría, se envolvía en un petate y enterraba, eso ayudaba a que el cuerpo se desintegrara más rápido y que la tierra brindara nuevos frutos. Además se colocó una cruz en representación de los puntos cardinales y el cuadrante que divide las cuatro estaciones del año, utilizada también por muchos pueblos originarios. Acompañan a esta ofrenda algunas obras literarias de Sergio Pitol, así como su fotografía, piezas de cartonería elaboradas por el maestro artesano Sergio Otero, en alusión a otra de las obras del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarada por la UNESCO en el año 2011, El Mariachi. Preocupado por las amenazas de desaparición que tienen las culturas ancestrales, provocadas por los procesos socioculturales, homogeneizadores y la economía del mercado globalizadora, la UNESCO estableció dentro de sus programas una línea de trabajo para la identificación, reconocimiento y salvaguardar el patrimonio que refleja a miles de grupos sociales.